seguimos en nuestro espacio y tenemos la oportunidad ahora de conversar con uno de los coach uno de los entrenadores que está aquí presente en estos cuartos juegos latinoamericanos de olimpiadas especiales efectivamente en el básquet 3x3 es ronald serpantes de costa rica un saludo por usted 50 una influencia por ahí de un personaje que usaba mucho el pura vida y eso se nos quedó para saludar para despedir para probar y además lo usan todos los atletas en todos los deportes profesores que ha significado para usted estar acá en estos cuartos por latinoamericanos de olimpiadas especiales o siempre este tipo de actividades de este tipo de eventos es muy importante para el desarrollo de los muchachos del programa policías costa rica es un programa que se caracteriza que es muy serio y está muy claro de que estos eventos dan las oportunidades de desarrollo independientemente de la parte deportiva que sí es muy importante pero como decimos en este caso es una espuja lo otro es poder aprender puestos partidos el evento está muy bonito nos ha tratado muy bien estamos muy contentos y por supuesto que si es algo que va a ser significativo para toda la vida y en un dado no solo el barque 3x3 que trajeron equipos femeninos y equipos masculinos sino que la delegación de costa rica es amplia y somos la tercera delegación más grande del evento 110 cenadores y atletas creo que por ahí paraguay evidentemente es la más grande y no sé si es el caso del fratil o algo así no no sé cuál es el otro que está en un lugar donde somos la tercera más grande en costa rica cuentan con el apoyo del gobierno de las autoridades con departamentos en municipios por eso ya dicen ustedes hayas y costa rica primero que todo tiene tiene un programa una oficina oficiales muy seria que trabaja todo el año con muchísimos componentes aparte de eso el estado con un tema de normativa el tema de legalidad tiene que asignar un presupuesto al deporte en general a través de nuestro instituto deportivo y este organismo igualmente instruye los recursos de acuerdo a los posibles si hay algo de apoyo y miramos que el discurso ya consecuente todos decimos y todos hablamos de que el deporte es muy hipotáteco pero yo creo que siempre nos quedamos cortos con el aporte que se tiene que dar para que no solamente se organizan competencias nacionales y olimpiadas especiales tenemos diferentes eventos tenemos eventos regionales eventos y estamos divididos por provincias cada provincia tiene sus eventos y hay juego nacional y de ahí vamos avanzando si hay diferentes eliminatorias en este caso se hizo un evento muy bonito con una buena cantidad de participantes y de ahí salieron cuatro y chau y explique qué le han dicho los muchachos hasta los atletas los compañeros qué le dicen de asunción de estos huevos si les gusta mucho un poco nos confunde el clima pero está tratado muy bien los voluntarios realmente un ambiente muy educado este tipo de atleta con una condición de discapacidad correcto estamos estamos también estamos muy contentos en todos los aspectos tratados se ha conversado algo sobre la próxima versión de los de los golos latinoamericanos olimpiadas especiales en qué país será no lo sabemos sabemos que para el otro año hay un evento más grande creo que aquí en el sur también chile en el 2027 pero no no lo tenemos claro en este momento para qué es lo que sigue con las cercanas no lo tenemos los distintos juegos no se sabe todavía porque imagino que antes de terminarse día no esperamos que sí se supone que en estos eventos muchas gracias por acceder a esta entrevista éxito mucha salud que siga desarrollándose este trabajo de olimpiadas especiales vamos a hacer otra pausa y seguimos en nuestro programa vamos a hacer otra pausa